No te lo llegues, porque hay gente que ya lo tiene perdido. No te lo llegues, porque hay gente que ya lo tiene perdido. No te lo llegues, porque hay gente que ya lo tiene perdido. No te lo llegues, porque hay gente que ya lo tiene perdido. No te lo llegues, porque hay gente que ya lo tiene perdido. No te lo llegues, porque hay gente que ya lo tiene perdido. No te lo llegues, porque hay gente que ya lo tiene perdido. No te lo llegues, porque hay gente que ya lo tiene perdido. No te lo llegues, porque hay gente que ya lo tiene perdido. No te lo llegues, porque hay gente que ya lo tiene perdido. No te lo llegues, porque hay gente que ya lo tiene perdido. No te lo llegues, porque hay gente que ya lo tiene perdido. No te lo llegues, porque hay gente que ya lo tiene perdido. No te lo llegues, porque hay gente que ya lo tiene perdido. No te lo llegues, porque hay gente que ya lo tiene perdido.